Hola, soy Elianud y hoy os traigo un nuevo capítulo de Lego, creo que es el capítulo 6, no sé, llevo muy poco, si ya he perdido la cuenta, ¿qué pasa? Bueno, vamos a empezar con la segunda película, y aparte de eso tengo algunas cositas que contaros, y vamos, Lego, esto es, está bien, vale, he estado una semana sin subir vídeos, aparte porque he tenido unos exámenes, porque ya se ha acabado, va a acabarse la evaluación, ya con los exámenes, pues aparte de por los exámenes, no he podido subir vídeos, y tenía grabados dos de Left 4 Dead, tenía grabados capítulos de Left 4 Dead 2, los más chungos, y no se me grabó la voz, una putada gigante, y pues eso, por eso he estado bastante, bastante una semana, tampoco es mucho, por eso he estado una semana sin subir vídeos, que tenía pensado subir, eh, dos vídeos de Left 4 Dead, y no es posible, tengo que volver a grabar, encima la misma historia, o sea, tragarnos lo mismo, bueno, y luego me apetece bastante jugarlo, y también otra cosa, voy a grabar, a intentar grabar a partir de ahora en el ordenador, en lugar de con Fraps, que es una putísima mierda, voy a grabar con una capturadora que tengo, que se la tengo que poner al ordenador, porque le voy a hacer unos cuantos cambios al ordenador, que le voy a poner una nueva gráfica, que, o sea, con link en la descripción de la gráfica, por si la queréis ver, y también le voy a cambiar a lo que viene a ser la torre, vamos, va a ser un cambio gigante, y así voy a poder grabar con una nueva gráfica, que se hace gameplays más fluidos, porque ahora estoy grabando, esto lo estáis viendo a 25 FPS, es un poco venoso, y con la nueva gráfica, Dios mío, lo va a petar, y luego con la capturadora, que no va a consumir mucha gráfica, se va a ver mucho más fluido, y encima con el fuego es otro agua, va a ser la polla, ya, estoy impaciente por probarlo, bueno, vamos ya con negocio, no me entero de nada, porque he estado mirando todo el rato a la nada, no he estado mirando al monitor, aún no sé cómo decirlo, bueno, vale, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba este coletas, oh, mira, el pelo ya se vive, algún día lo mataré, barquito, no puede ir, ¿dónde está Jack Sparrow, tío?, un huesiquico, oh, oh, ahí tenemos a Jack, ve a pintas, muy buena, en serio, se tenía que escapar así con un palito, me acuerdo de este nivel, me acuerdo perfectamente, porque si le doy a la A, va para el otro lado, ay, me soltó, este nivel está bien, soy gilipollas, es que soy gilipollas, uy, adiós, le he tirado, me gustan bastante este tipo de niveles, que son un poco diferentes a lo normal de ir andando, porque llegan a veces a ser aburrido, y que den algunos cambios, que lo digo como si este fuego lo hubiesen llegado ahora, que no, que tienen sus añitos, pero me gustan este tipo de niveles y nada más, ¿cómo nos tenemos que poner los dos?, venga, venga, inventas las transiciones, los tíos quietos, como tienen que ser, ¿qué hay aquí dentro?, oh, cajita, ¿dónde está el minikit?, ah, amigo, eh, no puedo subir, peso mucho, estoy muy gordito, te, 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 morís, no, no mueres, ¿por qué no morís?, ahora, venga, por ya, pobrecito ya, eh, no sé ni dónde estoy yendo, yo estoy, lo primero que veo es por dónde voy, así es mi plan, lo comento así, Voy para donde me salen los huevos Sí, aquí tengo que girar Era muy obvio Agüita, wow Las texturas del agua, eh Y las partículas del final ni te cuento Vamos La cosa de los niveles del ego Es que están diseñados para Para que tú Es que no sé cómo explicarlo Es como ¿Tienes un problema? Pues nada, el nivel está diseñado Para solucionarlo Estás en esta En esta esfera Hecha de esqueletos Nada, el nivel está diseñadísimo Para que tú puedas escapar Esto en la vida real no pasa, eh Qué puta mierda Tengo que ir Sí, ahora por aquí, ¿qué? No estoy haciendo la puta picha Un lío, en serio Déjame pasar, gordo Ah Amigo Espera Voy por la derecha Joder Esto gira o qué pasa Ah, le tiene que dar ese tío Vale, vale Dale, dale, dale 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 más Mira cómo gira Ahora para atrás Le da otra y vamos para adelante Ahí Y subimos Ahí Mírales cómo bailan Están felices Ya les voy a arruinar la fiesta Hola Ahí está Muertesito Oye, ese tío ¿Dónde ha salido? Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Pobrecito No, no, no Pero ¿Dónde salen, tío? Ah Creo que es al destruir esto, ¿no? No Entonces de De las cabañas de estar raras Ahí sale otro Muere No es racista, ¿eh? Pero muere ¿Dónde está mi compa 9? Compañero Mate No quería matarlo Bien ¿Tiene o qué? Ah, 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 ah Vale Ya puedes venir Y yo echándole la culpa al pobre Venga, sube Ah, también os quería comentar otra cosa Que cuando tenga ya la nueva gráfica Subiré Eh, Battlefield Harleen Porque me acuerdo cuando salió 4 Que quería sacar Muchos gameplays Y acabé subiendo uno, creo Solo uno Con el Battlefield 4 Y lo juego muchísimo O con el Battlefield Harleen No creo que me pase lo mismo Y entonces me voy a hartar de subirlo Si hubiera en la campaña Bastante multijugador No solo partidas Buenas partidas, ¿eh? Vamos, de buena proporción Partidas que me Que me resulten divertidas O entretenidas Y también de buena proporción Hombre, que tampoco se ha muerto el rato Pues intentaré subir Las mejores que me salgan Vamos a seguir por aquí Morir Uy, 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 uy No podía, no podía No me daban los dedos, ¿eh? Con cuidado Con cuidado Pero, tío Esto está hecho para Para equilibrio Esto es del circo El sol, tío Unikit Necesitamos Salir de aquí Para empezar Ya me estoy poniendo nervioso Aquí dentro Dale, dale Hijo de puta Pensé que Lo habían puesto malo O sea, pero no Es para Para Las Joder, ¿cómo se llaman? Son todo Cinemáticas Me acuerdo de la frase de Thunderlings De son todo cinemáticas Y yo estaba Esto como en sí Y me he recordado Lo de Luis Son todo cinemáticas Pues eso, la cinemática Sale una advertencia, ¿eh? Perrete Porque son todos grises Porque tiene bojados tantos ojos en la cara Ya que es parro Hasta cuando pestañea Tiene ojos Tintados Hay que darle el huesifico al perro Se me había olvidado Ya hacía demasiado Lo juego En el hueso Venimos para aquí Guay Ah, pensé que había que desenterrarlo Toma, Chucho Oh, ahora es un personaje más Lul Qué sentido de la moda tengo, ¿eh? Vamos, perro Necesitamos a Jack otra vez Lecha derecha Te, te, te Me vuelvo Con un agach Ir a otro sitio No, vale No me está trolleando Esta vez la brújula Ahora sí necesitamos al perro Muy bien Y tú excava a 5 kilómetros Necesitamos otra caja de estas Vale Ahí Y todo para escalar ahí arriba Que pegamos un saltito de la hostia Y ya está Otra vez de excavar Ven, Fluffly Ahora te llamas Fluffly Ah, claro El puente para llevar la caja Es que está todo pensado, ¿eh? Ah, aquí está la caja Te, te, te ¿Subes o qué hace? Uy, la gaza Por favor Decidme que no habéis apreciado la gaza No habéis tenido que apreciar Porque he bajado a 10 FPS Lo dejamos ahí Y todo para escalar, ¿eh? Lo podíamos pegar en un salto Jedi Y esto se arreglaba con... ¿Eras tú? Sí, eras tú Ahí, dale hostias Las cosas se colocan solas No, 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 no lo entiendo No lo entiendo No, eh ¿Qué cojones? Otra vez la gazo Eh Ah, vale Es que no está... Es que... No sé qué excusa poner ya, ¿vale? No lo he visto, ¿vale? Estoy muy, muy espeso Estoy ya cansado Muy cansado Estoy muy espeso Perdonadme, pero... Estoy muy espeso Me cuesta darme cuenta de que... De cualquier cosa que tenga que hacer en el nivel Es porque no es mi día Estoy cansado Y me he puesto a grabar porque me apetecía Y creo que no es el mejor momento para grabar Pero bueno, me apetece que esto le va a hacer ¿Qué tenemos que hacer? Pues es destruirlo de allí Para salir Hay gente bailando aquí arriba Es que... Es que se diviertan Tú mueres He estado todo el rato Cada vez que mataba a uno de estos Estaba pensando algo Llamarles algo Pero es un poco racista No, mejor no lo digo Si eso... Si eso... Cuando mate a otro Lo digo Pero... Pero sin ofender Te, te, te Se ve por aquí, ¿no? ¿Qué hay aquí arriba? Minikit azul Ah, otra vez ir por aquí Joder Creo que este nivel es más corto, ¿eh? Que los demás No sé por qué La mayoría suelen durar 24 minutos Pero este no A ver Balanceate Viajales Lol Dime que yo Joder, tío Pero ¿por qué os tiráis? Ah, sí Cojo la... La mierda esta Y se la doy No, ahora se pone a mirar Tú eres tonto Es que tú eres tonto Es que no Tú lo que eres es tontísimo Es que es tonto, tío Pero qué inteligencia artificial Más mala Lo metéis que tiene Retro Para devolvértelo Que no me das tiempo A cogerlo Mira, que Que tienen por culo, macho Es que no voy a perder tiempo Por ti Por ti Y tu cara bonita Que es muy fea Pero es que Es como los futbolistas Se ponen a perder tiempo Tú quieres subir Ahí Con una mano Lo chulo Y se pone a mirar Para atrás Es que Y me he disparado Que Oh Qué mala hostia Me está entrando Qué mala hostia Me está entrando Venga Pero ¿por qué no lo puedo coger, tío? Pero ¿cómo te mato, tío? ¿Cómo te mato? A ver Por aquí Vale Lo poco que dura El nivel Que yo creo que dura poco Se ve compensado En mi gilipollez Al matar a estos tíos Mira, estoy un poco cansado Y no sé cómo matarle No Me troba un poco Al decir matar Le he dicho Matarle O algo así Es que lo intento coger Y desaparece, tío Es como Eh No, no lo vas a coger Así Troll Niño Así como un Como un típico niño troll Ratilla Es como No lo coges ¿Por qué no lo coges? Es un normal ¿Y qué necesito Para tirar esto? Me vuelvo a caer Uy, uy Qué mala hostia Voy a tener que hacer Alguna pausa, eh Desfijo Porque voy a tener que hacer una pausa Es que ¡Insalta! Es que me dan unas ganas De pecarle un puñetazo A la pantalla Voy a parar de grabar Y cuando encontre La manera Sigo grabando Bueno, he vuelto Soy gilipollas Soy gilipollas 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 Pero gilipollas 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 ¿Sabéis? Lo que había al fondo Que era Así como Una muralla Algo así como una presa Que había al fondo Hecha Hecha De madera Pues había que destruirla Es que Me paro de grabar Y noto Los 60 FPS Que A los que voy sin grabar Es como Tenía que romperlo al fondo Es que no lo has visto Es que eres gilipollas 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 Es que estaba tan cerca Tío Es que Era lo más fácil Era el método La cosa El El método más fácil Para pasar Y yo Hay que matar A ese indígena Que es lo que quería decir En la palabra Hay que matar A ese indígena Y ya está Eso es lo que pensaba Pero no Si lo mataba No pasaba nada Tenías que destruirlo Del fondo Pelegostos Ya que es perro Jefe Si Toda la mierda Toda la mierda Bueno Espero que no seáis Aburrir mucho En este capítulo Porque es Aburrirse Para llorar Y para todo Volver al puerto Me tengo que mentalizar En descansar más Es que Estoy cansadísimo Tío Pero no creo que es De falta el sueño Es de De tantos tres De putos exámenes Que ya llega La semana santa Y hay más vídeos Más vídeos Pim pam Pim pam Vídeo Vídeo Una hora Un vídeo No Sin pasarse Un vídeo Cada cuatro días No está mal O así Bueno Ya hemos empezado La segunda película No me he enterado De nada Porque he estado Todo el rato Hablando Y si no he estado Hablando Esto en mi mundo Y vosotros Vosotros Pues viéndome Que más Nada Nada más Bueno Esto ha sido todo Os subiré Sí un poquito Esto les voy a decir Para Por si subo Un poquito Viciado Un poquito Bastante Viciado Skywars Con Mis amigos De Cantabria Gamers Y nos Viciamos Bastante Skywars Y seguro Que subo Alguna partida Porque Para reírse Es que Para estar Todo el día Riendose Tampoco Exagerado Pero nosotros Nos descojonamos Muchísimo Mientras jugamos Pero mucho Mucho Aunque muchas partidas Perdón Nos descojonamos Mucho Así que seguro Que tendréis Alguna partida De Skywars Bueno Hasta la próxima Adiós Chao